¡Ay, ay, ay! Estaba para todas las suegras traumadas, ¡sí, señor! ¡Ja, ja! Hoy llamé a tu casa y me contestó tu mamá ¿Y qué crees que me colgó? Me ordenó que ya no llamara a su hijo Porque yo andaba con otro tipo No sé qué le fuiste a decir Tú no sabías que la tita pertenecía Exclusivamente a ti ¡Ja! Rápido vamos a aclarar Dile que si no le gusta verte llorar Dile que te aconseje bien Y que no andes con muchachas lindas, guapas Así como yo ¡Ay, inteligente también! ¡Nombre suelita! Después de arrepentir, ya va a ver, ya va a ver ¡Ja, ja! Tú soñabas con casarte conmigo Pero yo a ti te miraba como amigo Y gracias a tu mamá Tú me echaste al oído Porque ella decía que yo andaba con otro tipo No sé qué le fuiste a decir Mírte tú No sabía que yo en ti te pertenecía Exclusivamente a ti No, pues no Rápido debemos aclarar Dile que si no le gusta verte llorar Dile que te aconseje bien Y que no andes con muchachas lindas, guapas así Como yo, como yo Como yo, como yo Como yo